Nuestra tostadora está en Balboa 203, en la colonia Portales. Almanegra es una barra y tostadora de café situada en la Ciudad de México, tenemos cuatro sucursales, Narvarte, Roma, Portales y Escantón. Nuestra tostadora está en Balboa 203, en la colonia Portales. Nuestra tostadora está en Balboa 203, en la colonia Portales. Nuestra tostadora está en Balboa 203, en la colonia Portales. Nuestra venta principal es el Gibraltar, nuestra bebida de la casa. Y para las primeras veces o primeras visitas sugerimos el Culto al Café, que es un pequeño sampler, nuestra bebida en frío, un método caliente, el Gibraltar que es la bebida de la casa y cerramos con nuestra bebida rey que es un espresso. Y nuestra circunstan más grande es Roma, tonalas 53, abajo del Hotel Lavaliz. Estamos abiertos todos los días, de 8 de la mañana a 9 de la noche, incluso en días festivales. Música 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 Teniendo siempre cafés de los 16 estados productores y algunos invitados internacionales, los esperamos. Música Y eso ha sido todo mi banda, si el video te gustó déjame tu comentario, suscríbete, dale manita arriba, compártela con toda la banda que conozcas y hasta la próxima. Música